Con éxito finalizó el primer módulo de la Escuela de Formación Política Estanislao Zuleta que hace parte del sistema de formación Escuela Nacional Orlando Falsborda en la ciudad de Bucaramanga. La Escuela de Formación Política Aquí le dimos un poquito más de forma a nuestro proyecto político común, aquí cumplimos nuestro compromiso con la historia, aquí construimos un bello futuro. Para el movimiento social, político de nuestra ciudad es demasiado importante participar en estos espacios que nos permiten hacer construcciones de pensamiento. Nosotros trabajamos con todos los tipos de movimiento social y nuestra escuela Estanislao Zuleta está compuesta en este momento por estudiantes de distintas organizaciones sociales. Entre ellas el Sintercato Sintacompa, un grupo de estudio del SES, Confluencia de Mujeres, algunas organizaciones de población afro, también estamos constituidos con estudiantes, plazas de mercado, algunos representantes de plazas de mercado y en fin, muchas otras organizaciones. De tal forma que esta escuela nos permite prepararnos y organizarnos políticamente para nuevamente recuperar nuestro sentido crítico y propositivo. Hemos logrado mantener este espacio de formación durante seis meses con el apoyo decidido también de la Universidad Industrial de Santander, que tenemos que decirlo. Estuvimos profesores de muy alta calidad, traeros desde Oporta, Medellín, Cali. Es una escuela muy valiosa que la ciudad la necesita, la necesitamos todos y todas y también la necesita el pensamiento que genera hoy el sueño de otro mundo posible. No solo aquí en esta universidad, sino a nivel de Bucaramanga, a nivel nacional y a nivel internacional. Y también es una escuela que nos permite también mirar desde el marco internacional, porque aquí cada vez que nos encontramos podemos mirar cómo está el mundo. Considero que uno de los aspectos más importantes de estos espacios formativos, no solamente por esa riqueza de los distintos gremios que fueron concentrados en este proceso formativo como tal, sino es esa posibilidad de participar de manera democrática, podría decirlo yo, en esa construcción de sociedad que todos podemos hacer si empezamos a vernos como una gran comunidad. ¿Ello qué implica? Implica empezar a mirar que el límite del qué soy yo se construye realmente cuando me siento con el otro a dialogar en qué queremos compartir, cómo queremos construir socialmente todo lo que nos rodea, pero sobre todo cuando el ser de un gremio o de otro no nos impide pensarnos como ciudadanos y poder proyectar la educación de una manera distinta. Ha sido un espacio de debate, encuentro, de poner nuestros sueños en común y también de debatir esos sueños, de también hacer las exigencias nuevas, los nuevos lenguajes y mantener una mística de trabajo durante estos seis meses. Estoy muy agradecida por todos los que han participado y los invito nuevamente a ser parte de la primera y segunda cohorte de nuestra escuela, está en Islao Sureta. La Escuela de Fortuano de Liderato de Ciudad, que está en Islao Sureta, otorga mención de conciencia. ¡Bien! ¡Ahora, doctora! ¡Bien! 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 Con mucho placer le daremos continuidad al segundo módulo de la escuela. Seguiremos discutiendo, seguiremos pensándonos el mundo, seguiremos haciendo memoria, seguiremos aprendiendo y desaprendiendo, y seguiremos en esta pugna por construir poder popular, fortaleciéndonos para este tropel que es la vida.